qué transa gente bienvenidos a otro episodio más de otro para traveler estamos iniciando o continuando más bien con la misión de el galán de cyrus estamos en se llama cumbre cantal que es el capítulo 2 de la misión de cyrus tiene él por aquí a una amiga algo así que le va a ayudar pues con este con esta aventura que tiene el de encontrar un libro aunque hay un libro perdido entonces ahorita tenemos que preguntar entre la gente del pueblo por qué están secuestrando unos niños a mi entender entonces vamos a darle aquí en la habilidad de cyrus de disfrutar y dice hay una red de alcantarillado bajo la ciudad pero no creo que nadie haya bajado a ella en bastante tiempo qué intrigante dice algo me dice que la dan jon va a estar bajo la ciudad no bueno bajo el pueblo lo he visto en serio es visto algo terrorífico dice he visto que ocurría en plena noche a plena luz del día alguien pasaba junto a la posada doblada la esquina y cuando yo iba atrás ya no estaba se había esfumado en el aire y con esto yo diría que ya tengo todo lo necesario para resolver el caso cerca de la posada todas las víctimas están cerca de la posada cuando desaparecieron y algo tiene que ver con las clacas se puede decir con total certeza que no desaparecieron en la nana ni tonterías por el estilo de ese siempre de noche no eso no puede ser vamos a la otra vuelta a no siempre durante el día por tanto lo lógico es que fuesen secuestrados y que el secuestrador se hace un camino o pasadizo oculto para evitar que nadie lo viese las cloacas y ahí están las cloacas ¿no? la entrada de las cloacas parece ser una ruta ideal para darse la fuga sí, sin duda el culpable usó el subsuelo para secuestrar a sus víctimas creo que debería echar un vistazo en persona, pues vamos a darle seguramente va a estar el boss, claro vámonos a ver, comando de maná a ver, también quiero ver si puedo comprar algo no sé qué tan caro sea para subir aquí están las ciruelas están tan caras las aceitunas están bien caras, loco estas hierbas tengo que ver cómo utilizarlas creo que estas hierbas las usa la las usa voy a comprar unas 5 el boticario ¿no? pero bueno lo que voy a hacer ahora gente que no he hecho es subir habilidades ya debo tener puntos ya tengo puntos exactamente haces un ataque físico sobre un enemigo el enemigo tiene garantizado sobrevivir con un punto de vida dice habilidad divina desata un ataque de arco muy poderoso sobre todos los enemigos ojo con el ataque poderoso ojito acá no puedo vamos a ver clérigo velo reflector habilidad divina durante 3 turnos las habilidades del aliado elegido se activarán 2 veces ¡ojo! como para metérselo al mago ¿no? y que empiece a tirar como loco elementales 20K es el de ataca 2 veces daño ya lo sé habilidad divina durante 3 turnos los hechizos del aliado elegido para todos los enemigos solo afectarán a uno a ver durante 3 turnos los hechizos del aliado elegido para todos los enemigos solo afectarán a uno y aumentarán su intensidad ¡órale! no está mal ¿eh? o sea va a ser como la suma yo creo de todos ¿no? bueno vamos con Terrión reduce la fuerza de ataque físico de un enemigo compartir PH bueno compartir PH estaría bien ¿eh? ¿no puedo poner otra? no mmm esto que era mercader ¿no? furia comercial yo creo que vamos a activar esta y el PEI no sé qué es ¿eh? invoca mercenarios bueno mercenarios ya no puedo con otro ¿no? si se puedo con otro ok a ver ok listo entonces si ahora nos vamos en habilidades de apoyo debemos de tener más ok a ver dice aumenta 50 la fuerza está bien aumenta el índice crítico está bien otorga al personaje que le equipa un 50% de probabilidad de atacar dos veces está bien cuando el personaje que le equipa sufre veneno sueño confusión ceguera aumentará sus defensas a ver pero quiero ver el personaje que le equipa obtendrá un 25% de probabilidad de volver a actuar al final del turno esta está buenísima loco ¿eh? la paciencia si un hombre de grupos de estabilidad será más fácil aprender a sus enemigos uff loco es que este es buenísima en la paciencia buscar fuerza cubrir soportar ok ofilia todas las mejoras de estado que recibes aumenta 50% de los ph mejora resistencia al veneno a ver otorga al personaje que le equipa la habilidad de recibir una recuperación de pv superior a sus pv máximos cuando un aliado tenga esta habilidad equipada aumentará la prioridad de éxito al grupo esa no está mal gracias al bifika ok vamos a probarla no está mal aumenta 50% la fuerza de ataque elemental los enemigos nunca pierdan al grupo desprevenido aumenta 50% el índice de crítica a ver y esta que es el personaje que el equipo regenera pv en cada turno uff como que no como que no que se cure que se cure y acá ataque adicional aumenta la velocidad el personaje que el equipo recibirá el doble de botina al usar habilidades de robo o recoger uff uff no está mal cuando un personaje con esta habilidad use un objeto como miembro del equipo tenga habilidad equipada tendrás dinero extra tras un combate no está mal este crece en los árboles y vamos a arrebatar a ver si este aplica a lo de recoger del comerciante para empezar a hincharnos para empezar a hincharnos a oro vamos a ver perfecto yo creo que valdría la pena dormir gente yo creo que valdría la pena echar una dormidita a ver vamos a probar el recoger porque se supone que que vamos a robar el doble se supone que vamos a robar el doble con recoger y se supone que cuando terminamos el combate vamos a ganar algo de dinero extra también se supone pero bueno vamos a darle las cloacas donde están a un lado de la posada quedamos uy mira un albero falso nice bien se viene a pelear con vos de media hora loco eh que cura se ve en la ambientación ajá vamos allá dicen no se ve nada mal en la ambientación según parece estos acueductos se remontan a la época de la fundación de la aldea o sea están más chingones las cloacas están más chingonas que la aldea es muy probable es más está más grande las cloacas están más grandes es muy probable que la mayoría de los aldeanos desconozcan su existencia dicen esto requiere investigación a fondo a manches como van a desconocer la existencia de estos está más grande que sus propias casas pero debo tener cuidado el culpable podría estar asechando entre las sombras mientras hablo avanzaré con cuidado eso ok no se olvide de nada acabar siendo una víctima de nuestro día ándale pues loco oh mira puedo guardar aquí grabamos ¿no? oh charla parece que alguien está entrando y saliendo estas cloacas como sospechábamos dice marcas de manos y huellas embarradas en las paredes y el suelo y recientes el lodo estaba húmedo ya veo que información tan útil debo admitir que tienes buen ojo para estas cosas es la experiencia pero malgracia de ayuda creía que no sería más que un mero espectador en este trabajo tu experiencia es el resultado de un estudio cuidadoso y otorga habilidades valiosas verás ah pero ahora no tenemos tiempo para tratar esos temas aunque sean interesantes quizá más tarde no te preocupes tus lecciones me dan dolor de cabeza ¿te he ofendido profe? un poco sí ok ¿cómo no se van ¿cómo los alienos no se dan cuenta de esto loco? si esto está más grande que sus casas muchas vamos a ver ok por ejemplo habilidades del ladrón compartir puntos de habilidad o maná no aquí puedo robar de momento no habilidades de mercader pues ya tengo este que es para todos donar PI otorga un PI a un aliado pero ¿qué es un PI? yo creo que son los puntos gente yo creo que los PI son los puntos que utilizamos para recarga ok eso debe de ser ¿o lo ves chelo que me bajó? what? ¿por qué me bajan tanto? malditos ¿no más? ¿qué pinche nivel son? una fregada y no sé no sé a qué más son débiles a ver al arco no vale no se cura nada mal de a 100 no se cura nada mal de a 100 cada turnito es que pegan demasiado estas cochinadas pegan demasiado las cochinadas estas o sea 400 con cada pinche el rayo que me pega es demasiado no más o sea si es espadón como si como lo voy a tirar así a ver uy es oscuridad no me jodas no me jodas que no tengo oscuridad ¿qué hago? ¿qué les pego? se supone que ya tengo la chingona ¿no? ¿cuál es la chingona? trampa atrapapiernas golpe real furia golpe de gracia no ¿y dónde está como que mi ataque chingón mi lanzas saldrá sobre bestias ¿y mi ataque divino? ¿cómo funciona el ataque divino? furia flechada trampa entre piernas golpe de gracia ¿cómo funciona el ataque divino? bueno ya pégale ¿cómo funcionará el ataque divino? o sea porque no lo tengo disponible ¿cómo funciona? tengo esa duda hay que pegar este gente porque me están pegando una chinga me estaban pegando una chinga ya tenía que usarlo tenía que usarlo ni modo es mucha maná la que gasto pero pero bueno acá a ver vamos para acá porque el boss si es a la izquierda bueno la misión si es a la izquierda espero que no me salga con a la bestia como pegan estos me jodas como pegan y son débiles a puro elemento eso es lo que me jode es justo lo que me está jodiendo es justo lo que me está jodiendo es justo lo que me está jodiendo lo que me está lo que me está es justo Sale aquí a Robo de PH Basta roba Robo 15 Perudito Otro rayo explosivo Miren, no me sale mi ataque divino ¿Dónde me saldrá el divino? ¿Cómo se usará, gente? Buena pregunta Luego lo vamos a descubrir No se preocupen Rayo Cerqué por acá Un cofre, seguramente Uy, miren, deterión Sable de gallinal Uf, uf A ver Me baja velocidad Pero me sube el ataque físico un chingo Y la presión Claro que sí ¿Quién más usa esa sable? Ah, esto usa sable A ver si le ponemos aquí Una espada de plata Bien Uf Vientos, eh Por eso el terreno O sea No sé Pues es que el juego te obliga muchísimo A que traigas a ese personaje Y no debería ser así No sé Siento que no debería ser tan así Que Ah, bueno, lo tienes que traer Estaría bien que Que el juego Por ejemplo Si tú pones El trabajo Si tú pones el trabajo De Erudito en el Perdón, de ladrón en otro Que te Que te Que puedas abrir los cofres No, sería chingón Eh, habilidades No No puedo utilizar habilidades aquí No No, sería pasarle maná Uy, acá hay un cofre Bueno, aquí le voy a pasar maná Aquí le voy a pasar maná Vamos a Compartir pH A este Juego No manches Me lo mató de uno Es que es demasiado Lo que meten O sea, me parece No debería gastarme la Es más, no tengo Aquí está la aceituna No, no me la debería gastar Es que ¿Qué hago, loco? Este pega rayos Y este no pega nada ¿Qué hago, loco? A ver, este Hace que un amigo Sea el último en la torre Durante dos turnos Aumenta El índice de críticos Y la precisión De todos los aliados Bueno, esto está bien Está bien, está bien Bufalo, está bien Bufalo Ahora Habilidades de Boticario Rey de un alien Incapacitado Pero me lo van a matar Ahorita, güey O sea Es que está muy cabrón Me meten furia Como Creo que empiezo A bajarlos de atrás Nomás tengo para bajarlos Con el Con este güey Mira Si le pegan otro rayo Está muerto ¿No? Bueno, entonces Dejad tus wounds A ver, ¿qué más puedo buffar? Aumenta la defensa física Del usuario Durante tres turnos Aumenta tu fuerza Ataque físico No me interesa El físico Ahorita Hace que un enemigo Sea el último A atacar ¿Quién sigue? Vamos a pegarle a este Para mandarlo hasta atrás Nice Ahora sí Con fuego Otro tormenta de igne Rápido Empezar a Empezar a A bajar a esos Mira la Ophelia La Ophelia se sobrecura Me gusta La Ophelia se sobrecura Me gusta Y se crítico Sí Nunca me pierdo Yo haré mi mejor Dejad tus wounds Se sobrecura Y eso está chingón De la Ophelia Dejad tus wounds Dejad tus wounds Dejad tus wounds Dejad tus wounds Hany ya va a subir Y va a subir también Terion Estoy viendo que Que ya llegamos Estoy viendo que ya llegamos Y Loco, traigo ciruelas Bueno, si compré, pero Estoy viendo que ya sigue el boss Vamos a grabar aquí Vamos a grabar aquí Porque ya sigue el boss ¡Hala, bestia! Están encerrados ¿Quién iba a imaginar que habría semejantes estructuras Bajo las superficies? ¡Hala, ese será muerto! ¡Uy, está muerto! Pinche juego Pero, ¿qué narices es esto? Es como si hubiesen extraído Toda la sangre del cuerpo Y que hay encima De estos patrones extraños Rituales, ¿no? Seguramente va a salir algo del libro aquí Porque recuerden que el libro Trata de negromancia Se viente que aquí se ha practicado La brujería siniestra Es Esas gemas Si mi hipótesis es correcta Deben de estar hechas De sangre humana cristalizada Es como si se mezclase En una miriada De tonos de rojo O sea Están secuestrando niños Para sacarles la sangre Podría ser que cada gema Contuviera la sangre De varias víctimas ¿Qué clase de errores Se cometen aquí? ¿Cuántos inocentes Han sido víctimas De este hechicero Chupasangres? Al menos ahora sabemos Cuál era el motivo De los secuestros No nos enfrentamos A un criminal Común y corriente Y ahí va a llegar No Dudo incluso Que podamos Llamarlo ser humano Sorber la vida De los hombres Y mujeres De esta pobre aldea Para luego desecharlos ¿Qué no eran niños? Un auténtico demonio Camina entre nosotros Dice Esto va a estar complicado Gente yo creo Una cosa está clara Debemos detener a ese monstruo Antes de que cometa Más crímenes Como académico De confesar Que me intriga La historia De las artes oscuras Pero ponerlas en práctica Eso ya es pasarse De la raya ¿Qué es esto? Ah no he visto eso ¿Qué no supone Que eran niños Todos? Los que secuestraban La joven de esta celda Todavía está viva Dice Debo liberarla Para que no sufra El mismo destino Que los demás ¿Y tú quién eres? Ya llegó ¿Eh? Tan solo soy un heroíto Nada especial Pasaba por aquí Y me llamaron la atención Esas gemas tan raras Son obra tuya Tal vez Y esos extraños glifos ¿Acaso no son runas Del alto cuernes? No lo sé Bueno, no sé ¿Lo son? Hace tiempo que se perdieron Los libros de la antigua Cuernoburgo No todos los eruditos Tienen acceso A este conocimiento Pero ¿Cómo podría un académico Que se prece Llevar a cabo Tales horrores? Vaya Especial lo que dices Sí que parece un erudito especial La gente en esa celda Todavía está viva ¿No? Si sabes lo que te conviene Libéralos Ahora mismo Si me lo pides Con tanta educación Pero no No lo haré Una pena Si no hubieses metido Las narices en mis asuntos Me hubiese encantado Seguir con esta conversación Fascinante Tendré que conformarme Con chuparte la sangre Esta A ver Ok Vamos a ver gente Vamos a ver Qué tal le hace el veneno A este güey Boticario Vamos a ver Qué tal le hace el veneno Vamos a ver Vamos a ver Si a este güey Le sirven las trampas Pare que sí No sé Vamos a pegarle Un robo de PH Fallé Quiero ver sus debilidades Analizar Mira si es débil el cuchillo Pero no Oh Me lleva el diablo No me jodas Qué pasó aquí Esto va a durar años Gente No es débil A las flechas Fuego 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 sí Ok Yo creo que luz También Por ser muertos Habilidades de ladrón A ver Quiero Robo de PH Estaría bien No roba tanto Pero algo es algo Vamos a apuntar Vamos a apuntar Ok Vamos a curar Voy a meterles una pinche tormenta ahí Vámonos Y no se murieron Ojo No se murieron Esto Ay joder ¿Sabes si son débiles a la espada? No ¿Sabes si son débiles A la lanza? No Yo creo que van a ser débiles A la hacha Pero aquí no voy a batallar Aquí Tormenta Vámonos No manches Cuánta vida tienen Loco Pero qué chingados Güey O sea A ver Voy a robar PH 29 Bueno Está bien Porque ahorita la voy a mandar Le voy a meter el PH al Therion Entonces Espera apuntar a todos Que duró ocho turnos ¿Qué es esto ahora? ¡Vámonos! 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 Ah, tengo que curar No puedo No puedo despedirse a turno aquí Tengo que curar ¿Iba a atacar? Pero no ¡Vámonos! 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 Creo que Estos deben ser débiles Al hacha Sí Sí Ok Ok Vamos a robar más PH Porque se los voy a mandar ahorita al Therion ¿Qué es esto ahora? Un gran infirmidad de la tierra ¡Halo! ¡1200! No me jodas Eh, ladrón, compartir PH con Zyrus Ya, bye ¡Se murió! Pero de qué chingados está hecho que no se murió, loco El que se ha morido soy yo, eh El que se ha morido soy yo Lo aprecio No, pero... Es demasiado, es demasiado Vamos, robo de PH, robo de PH, robo de PH ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Búm! 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 Bien, 36 Le voy a dar un analizar A ver, ¿cuál es la otra? Ok, espada Me sirve Bueno, ¿sabes qué? Voy con primer auxilio ahí, mejor Para que me suba todo Vámonos Olvidar Si es Hany Entonces Hany Tengo... Uno de varios... No, es golpe cruzado Es el de mil lanzas Ok Boticario Primero auxilio Hany Perro Ok, habilidades de ladrón Tengo uno para bajar Este es el físico Se sobra Donar PI Me dio apagada Eh... No, gente Necesito... Necesito robar PH Y sirve que... Debajo ahí ¡Mirave! 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 Bueno... Vamos a robar Ya vi el orden ahí arriba Sigue Hany Pero aquí lo voy a... Aquí lo voy a... Aquí lo voy a espinear Ya está Hany allá Entonces... Vamos a ponerlo así La lea del guerrero Vamos a pegarle un golpe cruzado Ahí te viene Ahora sí perro Ahora sí perro Ahí te viene, eh Ahí te viene perro Ahí te viene Leas de clériga Eh... Revivir No, no, no Pérate Con esto Revitalizar No, ¿saben qué? Voy a meterlo así nomás Golpe cruzado Sigue Therion Sigue Therion Lo malo de Therion es que... Te pregunto de Cyrus Que no es débil a ningún elemento de él, eh A ver, ¿qué me podría ayudar aquí? Pues podríamos... Es que la atrapapiernas yo no vi que le funcionara, eh, mira A ver... A ver... Yo no vi que lo mandara hasta atrás del turno, sí No, no le aplica No le aplica a él Ok Eh... Vamos a... Habilidades de ladrón Vamos a compartir el PH con... Este Se le acabó Sí Sí, Ophilia Y yo creo que vamos a curar... A Ter... A Cyrus Ya está Ataca a mi perro Ataca a mi perro Lo que baja, eh Lo que baja Ah... Ophilia, Cyrus... Ok Ok A patch A patch Um... Deja a tus malas que están aquí Ok ¿Qué es esto? Si a Cyrus Creo que lo voy a pegar tres, eh, para tumbarlo Bien, listo, ya Gente, lo que puedo hacer con Therion es La habilidad de cazador es apuntar también con él Para agufarlos un poquito Voy a compartir el PH de la manada con la habilidad Gracias de clériga, los sagrados Sé cuánta vida tendrá, eh, muchísima vida Tener muchísima vida Ya sigue él, no me acordas, qué rápido, eh Qué rápido Maldito Este güey fallando todo Este güey fallando todo, chingado Si tengo suerte lo puedo tumbar, eh, a ver Toma, bien Tuve suerte Tuve suerte Es que no, no me conviene aquí más que guardar puntos para, para quitarle escudo No puedo hacer nada con Cyrus, eh No puedo hacer nada con Cyrus No puedo hacer nada bueno con Cyrus No puedo hacer nada bueno con Cyrus Con esta sí Con esta sí Es de guerrero Golpe cruzado Rápido, loco, no, no No deja nada, eh No deja nada a este méndigo Ya está amarillo, bien Ya está amarillo, ya está amarillo Robo el patch Con balón Bien Ahora sí Therion, a ver Calidades de ladrón Necesito reducir la defensa Reducir la defensa Vamos a reducir la defensa Lo malo es que ya no tengo maná No me alcanza Vamos a pegar así Ok Eh, le bajé la defensa Creo que voy a curar a Honey Este güey lo voy a guardar para tumbarlo ahorita Ok No, no bajo mucho Me gusta Está amarillito Ok Me hagas de tumbarlo Tiene defensa reducida Ah, pero es que no tiene Uf, loco No, no, es que no me va a dar Ojalá que les pegue las dos Le pego una nomás Espero tener suerte aquí Bueno, ¿sabes qué? No voy a atentar la suerte Vamos a romirlo mejor Para la siguiente ronda No le puedo pasar A ver, ya sé lo que voy a hacer O sea, meterle ácido de búho Ok Meterle ácido de búho Le voy a meter Una ciruela A la hand No pegar con todo, loco Bueno, no con todo Más tengo dos cargas Pero bueno, algo es algo Algo es algo Y ahora sí le pego Golpe cruzado ¡Bum! Tres mil Bien A eso me refería Eso me refería Chingado Ya está rojo Más que este güey es tan ciego Chingado A ver A ver cuánto les pega A ver Bueno, dos Ah, empezó este güey Vamos, acá está rojo A ver Vamos a ver si le pego el robo de PH Bien Le pegó los dos Bien Está dormidito otra vez Estamos bien de vida Entonces Una pela y luz Vamos a pegarle Golpe cruzado En el que sigue Yo creo que lo puedo matar En el que sí Yo creo que lo puedo matar Yo creo que lo puedo matar En el que sigue Dejando En el siguiente ataque de Hany Yo creo Porque le voy a meter aquí Búho Y ¿Puedo descargar? A lo mejor aquí lo puedo matar Ahora ¿Qué onda con los poderes divinos? No sé si Necesito tener Todas las cinco cargas O A ver Golpe de trueno Golpe real Furia de flechas No está No sé dónde está Solo voy a cargar Golpe cruzado Con todas las cargas Vamos Muérete güey Se murió Le pegué tres mil Yo creo que con tres cargas Bueno con todas las cargas Le pego los A ver Me lo mato Normalmente le pegué las Ahí está Ojalá que me dé experiencia Con el Cyrus Porque está muerto No No me dé experiencia Con el Cyrus No me jodas Está muerto De haber sabido Me dieron una daga De haber sabido Me espero y lo revivo No Es la primera vez Que me pasa eso Gente Hay juegos que sí Hay juegos que sí Te dan la experiencia Hay juegos que no No A ver Duramos como 15 minutos En la pelea Pero se dan cuenta Que estamos como que Bien al límite Y mis personajes Pues están más o menos Del nivel Repito ¿Qué va a pasar Cuando quiera hacer la historia Un personaje que esté bajo? Vayan y dicen Uff Parece que todavía están vivos No La experiencia que perdí Con el Cyrus Me duele Me duele gente Me duele la experiencia Que perdí con el Cyrus Era un nivel Nivel y medio Es esto No puede ser Una copia de los lejanos Es una copia del libro Vaya Que mala suerte Dice Tan solo es una versión Reducida Traducida a la lengua moderna Aparte de las instrucciones Básicas para realizar Los ritos Y los catalizadores Necesarios Se han omitido Todos los demás detalles Ni siquiera mencionar Los posibles usos De estos cristales De sangre ¿Qué es esto? ¿Han metido un toso De pergamino Entre las páginas? Son cálculos Con el número De sujetos necesarios Para crear un cristal De sangre Entiendo Y hay una nota Primer espécimen Sintetizado Y entregado Con éxito ¿Entregado? ¿Podría ser que alguien Haga encargado Esa piedra horrible? Tan solo puedo especular Pero tendrá ¿Tendrá esa persona Algo que ver Con el robo Del libro que busco? Se pone interesante Esta historia ¿Dónde estoy? Dice la niña Oh, ha vuelto A nosotros Señorita Me encuentro Pues viva Todavía se encuentra Dajo el efecto De las drogas Que le ha dado A ese hombre Descanse Y recupere fuerzas ¿Quién es? Una pregunta Excelente, querida Y será para mí No no responder Le dijeron Que no le hablara Así a la gente Chingado Que se iba a meter En broncas Y no cree Cortejando A una joven Que acaba de salir De un coma Es lo que estoy diciendo No tienes vergüenza No seas tonta Odette Tan solo intenta Ser un caballero Por supuesto Bueno, da igual Odette Tengo que apirte Un favor ¿Otro? Tampoco es que me sorprenda El secuestrador Tiene una copia Reducida y traducida De los lejanos Confines del infierno Estás de broma Huelga a decir Huelga Yo lo digo como huelga O no sé si se diga Huelga No sé Bueno Queda decir Que podría tratarse Una pieza importante O algo así Lo traduce Debo de descubrir Quien tradujo Ese libro Y donde Déjame echar Un vistazo ¿Quién encuadernó Esto? ¿Quién encuadernó Esto? No reparo en gastos Dice Yo he pensado Lo mismo Hay pocos libreros En el reino Capaces de hacer Algo así Vale Te ayudaré Te lo agradezco Ok Eureka Dice ¿Has encontrado algo? Las páginas finas Y robustas Son típicas Del papel De madera de pino Mientras que La textura De la encuadernación Roja Es sin duda Piel de cordero Solo hay un lugar En el reino Que contenga Suficiente cantidad De estos materiales Petrófico No me cabe duda Entonces ¿Entonces viajarás Hasta ahí? ¿Qué otra cosa Puedo hacer? Debo encontrar El origen Del tomo Y de hacerlo Antes de que Nuestro reino Tenga que afrontar Más horrores Dar una pregunta Ya sabía Que irías Dice Se me está ocurriendo Algo gente Ok Se me está ocurriendo Algo Dice No me gusta presumir Pero tengo experiencia En la casa De cabras salvajes ¿En serio? Que interesante Sus pieles son muy valiosas Sobre todo cuando No presentan heridas Dice En vez de usar un arco A menudo fabrico trampas Para cazarlas Ya veo Asecho a mi presa Le guío hasta la trampa Para atraparla Distintas presas Requieren distintos medios Cazar no estaría sencilla Como en todo Tienes que buscar La forma adecuada De conseguir tu objetivo ¿Acaso comerías sopa Con un tenedor? O un filete Con una cuchara? Muy buenos ejemplos Has dejado bien clara Tu postura Dice Tienes talento Para la enseñanza Que dices algo Que quieras desarrollar En un futuro Profesora yo No lo creo Dice Pareces muy segura Prefiero la casa En fin Una pérdida para el mundo De la docencia Pero el de la casa Sale ganando Se me acaba de ocurrir Algo gente Ok ¿Y el profesor ¿Dónde está? Bueno Se me acaba de ocurrir algo Ahorita lo platico Con ustedes Espérenme Debe ser por acá ¿Sigues aquí? Por poco tiempo Gracias por todo Estoy en duda contigo Dice Nos has oído un poco Por aquí Supongo que estamos en paz Quédate mucho Cyrus Tengo el presentimiento De que estás metiendo En algo más siniestro De lo que nos podamos imaginar Soy consciente del peligro Iré con la vida cautela ¿Cautela? Me lo creí Cuando dejes de lanzarte Cabeza hacia cualquier misterio Uno no puede cambiar La disposición Que le han dado los dios Dijiste que robaron el tomo Hace 15 años Eso es por Seguro que recuerdas Que asignaron al director De la academia Ese mismo año Dice ¿Y crees que los dos incidentes Podrían estar conectados? No No Es que me gusta Soltar datos al azar Aunque ahora que lo dices El caos que siguió Al incidente Habría sido la oportunidad Perfecta para apropiarse De algo de los archivos No Tu información es vital Gracias La tendré en cuenta Ten mucho cuidado Cyrus Lo digo en serio Lo tendré Y volveré tan pronto Como llegue Al meollo del asunto Te lo prometo Te esperaré Como agua de mayo Ya sé por qué no salía Cyrus Ahorita que caminamos Porque está muerto En el combate se murió ¿Y ese quién es? Y así Cyrus se despidió De Cumbre Cantal El libro traducido Que recuperó el villano Le indicó su próximo destino Petrófico En las tierras altas Donde seguro que se encuentra La copia original del libro Que busca Cyrus Está determinado A descubrir la verdad Se me está ocurriendo algo Bueno Primero que nada Déjenme revivir A A Cyrus Que perdió la experiencia Cómo me duele eso Honestamente Se quedó en 29 Cuando ya había sido 30 Igual que los otros A ver También vi que Me dieron una daga Como recompensa Que es esta Daga de Gideon Chingona, ¿no? Bueno, está mejor Que la que traigo ¿Traigo otro de dagas? No Se me está ocurriendo algo Habíamos comentado ¿Qué? ¿Cuánto dinero traigo? Muy poco, ¿no? A ver Habíamos comentado Que cuando tú empiezas Una misión Tienes que ponerte Al personaje, ¿no? Y que les decía Que esto me causa Una duda Porque, por ejemplo Si yo quería ser Primrus Primrus Bueno, no Primrus Vamos a decir acá Filia, no Es que Primrus Si la tengo nivel alto Eh, bueno Primrus Vamos a suponer Que Primrus Tiene nivel bajo Me piden nivel Recomendado 40 Yo cuando llegue aquí No voy a tener 40 de Primrus Yo voy a tener 40 En los demás Pero no en Primrus Entonces ¿Qué va a pasar? O sea El juego te obliga A traer a Primrus Para iniciar la misión Pero no hemos intentado ¿Qué tal si cuando Vayamos al final De la misión Cuando ya entras Como que a la A la mazmorra De la misión Donde va a estar El jefe final De la misión ¿Qué tal si cambiamos Al personaje? O sea Por ejemplo Al personaje en uso Si ahorita Vamos a hacer Que es lo que vamos Al siguiente capítulo A Treza ¿Qué tal que cuando Lleguemos ya a la dungeon A la parte de la dungeon Eh, cambiamos en la taberna Treza por Terion Que lo tengo más alto Para entrar con el equipo Normal A la dungeon Porque en un principio Tú tienes que iniciar La misión con el personaje Que es Porque tienes que utilizar La habilidad del personaje Para ir avanzando En el prólogo De la misión ¿No? En el inicio de la misión En la intro Entonces A lo mejor al final Podemos cambiar Ya que entremos A la dungeon Y hacer la dungeon Con nuestro equipo Normal No sé Habría que probarlo Es algo que quiero probar Entonces Voy a comprar De estas ciruelas Porque me las acabé La verdad es que Se utilizan muchísimo Eh, ¿dónde está la armería? Déjame si me puedo comprar algo Déjame si me puedo comprar algo Es más Ni siquiera cheque Aquí se ve armería ¿O sí? No me acuerdo Creo que era acá arriba ¿No? A ver Creo que era acá arriba No me acuerdo Sí, ahora acá arriba Acá está la taberna Acá está la armería Déjame decir algo bueno aquí Pues no La verdad no O sea, le cuento Es que si el platé le baja Le sube mucho la defensa física Y la elemental Sair O sea, no está mal Pero Pero me baja 8 puntos Puntos del ataque elemental Vamos a De momento dejarlo ahí Oh, mira Oro falso Por 20 Me dice rico Ok Entonces yo creo que Eso es lo que vamos a intentar Gente ¿Hay un punto guardado por aquí? No ¿Ni un cofre? No Oh, ahí sí Hay un cofre ahí arriba Eso es lo que vamos a intentar En la siguiente misión Porque a Treza La tengo nivel bajo Ey Acá está Oh, mineral de oro engañoso A ver ¿Cuánto valdrá? No creo que valga mucho Ah, dice que es engañoso Oh, 4000 Ah, como que no Está bien Miren Vamos a entrar a la taberna Vamos a cambiar de grupo Tiene que sacar a Alterion Obviamente Pero vean a Treza Es nivel 7 Es nivel 7 7 Maldiciones 7 Ok Y 500 de vida O sea Y la necesitamos Para iniciar la misión Entonces Esta misión Es el capítulo 2 Apenas Es recomendado 22 O sea Está 15 niveles abajo Si esto es como Me lo estoy temiendo De que vaya a tener que subir A Treza Porque al final Es como si me enfrentara Con 3 Con 3 personajes Nada más Al enemigo final Porque esta no va a hacer nada Porque obviamente No va a estar al nivel Y si el juego Te obliga a que subas De nivel Todos los personajes No me está gustando eso Pero bueno Eso lo vamos a ver En el siguiente capítulo Cuando veamos La misión de Treza Sobres